Hola, yo soy Arturito Y yo soy Luciana Y el día de hoy nos robamos las redes del club Arturito, hoy tenemos una invitada muy especial ¿Quién es? Es Celeste, la mascota del Club América ¡No gusta el este! Vamos a ver por qué Celeste tiene los ojos tapados Bueno, esta se llama caperuza Y esta sirve para transportarla de un lado para otro Para que no se pongan nerviosos Por ejemplo, con esta la transporto ahorita que voy a al estar de entrenarla Y con eso se va muy tranquila, no se maltrata y no se estresa Omar, ¿cuántos años tienes Celeste? Bueno, ella tiene ahorita 29 años Es hembra y es una águila real ¿Y es muy difícil entrenarla? Bueno, más que nada es paciencia y sobre todo querer a los animales Y yo desde como de tu edad empecé a habitarme los animales Y me enfoqué más en las aves rapaces Hasta ahorita que estoy aquí en el Club América Y ya llevo aquí 20 años volando aquí en la club ¡Ahí lo tienen! ¿Y si no hubieras jugado fútbol, ¿qué te hubieras gustado hacer? Ah, me gustaría un passionista ¿Qué quieren ser ustedes? ¡De fútbol! ¡Wow! ¿Y tú? ¿De qué sería el adulto? Sí Y todo de película ¡Wow! Me metes en tu película, ¿ok? No, ok Y si te quieras regalar un vasito de paniche para enviar el niño Yo también ¡Oh, wow! Gracias ¿Dos? ¡Wow! Gracias Luciana, ¿saben lo que tengo atrás? Sí Es el camión que viaja en América ¡Vamos! 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 Estamos sentados en el autobús donde viaja El equipo que es el más grande Me parece que es un avión Este camión es de última generación Tiene dos mesas de juego ¡Uuuu! Arturi, ¿tú sabías que en este camión viaja Memo Choa? ¡Cállate! 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 Hola, Lizanne, yo soy Luciana ¿Y te puedo preguntar algo? Claro, Luciana, dime ¿Cuál era tu caricatura favorita que amaras en México? Pues, la que más veía era Barney Me gustaba mucho con mi hermana La veíamos Y hasta mis papás nos cantaban canciones ¿No hubieras sido un futbolista que hubieras sido? Me hubiera gustado mucho, no sé, tocar un instrumento Me gusta mucho la música Yo toco la guitarra ¿En serio? ¿Y qué canción tocas? Apenas estoy, apenas estoy a tocar una ¿Sí? Sí Alison, gracias por las preguntas Te queremos ver de nuevo en la calle Muchas gracias Gracias ¿Tú también? ¿Te gustó la palabra? Sí Me gustó la palabra Me gustó la palabra Te gustó la palabra Me gustó la palabra Hola, Marcia ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, a ti ¿Cuál fue tu caricatura cuando era pequeña? ¿Mi favorita? Sí Tommy Jerry Tommy Jerry Tommy Jerry era mi favorita A mí yo no me gustó Los Luritons Los Luritons también los veían Los Luritons Los Luritons ¿Ya? ¿Yo también te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Qué se siente cuando paras con los golpes? Se siente mucha, mucha energía Como, imagínate meter un gol pero o sea, es todavía más difícil parar uno Entonces se siente todavía más energía y que eres lo mejor del mundo ¿Qué jugabas cuando era niña? Cuando era niña jugaba mucho policías y ladrones afuera de mi casa Eso y adentro de mi casa jugaba muchísimo Gamecube Que no lo vas a conocer pero mucho Gamecube jugaba Zelda Sí, la leyenda de Zelda Sí, la leyenda de Zelda Pero cuando era antes de... ¿Ubicas el Wii U? Ahora Dos consolas antes de eso Existía el Gamecube que era un aparato así como un cubo Un cubo Por eso se llama Gamecube Muy antiguo ¿Coco, Robby? No, pero era videojuego Muchas gracias, Macián De nada De nada Ahí va a ser una pregunta más A ver, ¿qué? ¿Qué se siente ser una portera? Mucha responsabilidad Pero es muy padre porque te toca ser líder del equipo también, ¿sabes? Eres la última persona que puede salvar el equipo, entonces es una responsabilidad muy grande ¡Ah! Mi nombre es Luciana Oh, wow, inglés Mi nombre es Luciana ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Arthur Mi lengua Mi lengua ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Sara Tenemos una pregunta para ti Ok ¿Te gusta México? Mucho Sí Sí Me encanta 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 Te encanta Te agradezco Me encanta Me encanta Me encanta ¡Somos amigos! ¡Ah, qué padre! ¿Y tú cómo te llamas? Luciana. Luciana y Arturo. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue tu caricatura favorita desde que era una niña? Mi caricatura favorita era una que se llamaba Rolly Polly Olly, que seguro no conoces. Porque es muy vieja, pero esa era mi caricatura favorita. Mira sus bonitos. Ah, también me gustaban los bonitos. ¿Qué se siente jugar en el equipo más grande? Se siente muy bonito y es muy padre poder jugar aquí, cortar este escudo, pero es mucha responsabilidad y tenemos que trabajar mucho para ponerlo a lo alto. Fíjense, ¿qué se siente haber dado más de 100 goles? Uy, pues mucho orgullo. Estoy muy muy feliz de poder llevar más de 100 goles, pero espero que sean 100 más acá también. Vi que tenías un perrito chiquito. Sí, se llama Chona. ¿Y cuántos animales has tenido? Hay varios, pero ahorita en Monterrey, en mi casa, tenemos una perrita que está más grande y ya está viejita, pero se llama Camila. Y ahora Chona es la nueva integrante de mi familia, pero ella está aquí conmigo. Pero está bien chiquita, apenas tiene dos meses. Sí, después te la traigo para que la conozcas, ¿sí? Sí. Y aquí tenemos un perrito. Ah, ¿y es para mí? Sí. ¿Y también le puedo poner Chona? Sí. Ok, ¿o cómo quieren que le ponga? Como tú quieras. Ok, muchas gracias. Ya llamamos a Huesito, pero puedes llamar a Huesito. A ver, ¿cómo le pusiste tú? Huesitos. Huesito, ok, pues Huesitos es. ¿Sí? Un abrazo, un abrazo. Mucho gusto, muchas gracias. Y yo ahorita me voy a ir, pero se pueden continuar con ella, pero voy a volver más al rato. Bye. Bye. Estamos rompiendo el internet y suscríbanse y danle like.